Desde nuestra imperfección, desde nuestras vulnerabilidades, como decía Pedro, desde nuestros límites, estamos haciendo la historia de las personas normales. Porque eso es lo que tenemos de excepcional, como ya se recordaba, que somos personas normales tomando decisiones por el bien común, algo que parece que hacía mucho tiempo que no se daba en nuestras instituciones. Recuerdo que antes de la campaña electoral, incluso, hace ya no sé si dos o tres años, empecé a ser muy visible como portavoz de la plataforma Afectos por la Hipoteca. Y algunas veces iba a programas de gran formato, de Telecinco principalmente, a hacer tertulias, que eran muy vistas por mucha gente, en los sábados. Y cogía la AVE para ir y volver. Coincidí con una tertuliana, que por pudor no dir el nombre, pero una tertuliana muy conocida, muy, muy conocida. Y esa tertuliana me dijo, ¿cómo no vas en primera? ¿No ves que la gente te conoce mucho? Tú ya no puedes ir en turista, porque si no la gente te estará molestando todo el rato. Dije, ya, es que a mí la gente no me molesta, es que yo soy gente. Me acuerdo de ella, me acuerdo de ella muy a menudo, no solo porque demostraba que efectivamente hay clases y que efectivamente hay mundos distintos, incluso paralelos, que parece que no se tocan, desgraciadamente, pero no solo es una anécdota curiosa. Es que justo eso, justo el hecho de ir cada día por la calle, coger el transporte, los trenes, el transporte público, que te pare la gente, te diga, te pregunta, eso es lo que nos da fuerza cada día para tener adelante. Esa es nuestra fuerza. No tenemos ni el poder económico, ni el poder judicial, ni el poder mediático, pero tenemos la fuerza de la gente cada día y por eso amamos la calle, que es nuestro lugar.